José Santos Chocano. Primeros años. Fue hijo de José Félix Chocano de Cele y María Aurora Gastagnodi de la Vega. Era bisnieto de Francisco de Cele, precursor de la independencia peruana. Decía ser descendiente de Gonzalo Fernández de Córdoba, el famoso gran capitán. Cursó sus estudios secundarios en el Instituto de Lima, dirigido por profesores alemanes, pero al poco tiempo se trasladó al Colegio de Lima, que dirigía Pedro Alabarte, donde fue condisípulo de Clemente Palma. En 1891, a la edad de 16 años, ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con la intención de formarse como abogado, pero no concluyó su carrera. En 1894 se inició en el periodismo, colaborando en el diario La Tunda con creaciones líricas destinadas a criticar al segundo gobierno de Andrés A.